Evangelio del Día junto al Padre Fran Delgado Holguín Del Evangelio según San Juan capítulo 15 versículo del 12 al 17 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo A ustedes los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre No son ustedes los que me han elegido Soy yo quien los ha elegido y los ha destinado Para que vayan y den fruto y su fruto permanezca De modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre Esto es lo que les mando Que se amen los unos a los otros Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Amor, obediencia y amistad son los términos que expresan elecuentemente la comunión entre Jesús y los suyos Asimismo el fruto necesario de esta amistad con Jesús es el amor mutuo de sus seguidores Amense unos a otros como yo los he amado El amor fraterno tiene pues su medida en el amor de Jesús que llegó hasta la entrega de la propia vida Amor con sacrificio y con total olvido de sí mismo para darse al hermano Necesitado, triste, deprimido, solo, anciano, enfermo, encarcelado Es amor verdadero En la vida de la iglesia también encontramos en las fieles esa comunión con Dios Buscando esa fraternidad con los hermanos En eso se basa una verdadera amistad En que juntos buscamos a cumplir la voluntad de Dios Un verdadero amigo es quien lleva al otro a las cosas de Dios Un verdadero amigo es quien busca el bien para su amigo Pensemos de las personas que nos rodean Quienes nos llevan hacia Dios Y si encuentras una respuesta Di gracias Señor Porque en esta vida nos das ver a los amigos que me llevan hacia ti Hemos escuchado el Evangelio del Día por La Voz de María 88.1 FM ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!